Hola, las noticias del día en BBCMundo.com. Cientos de habitantes huyeron de la ciudad iraquí de Faluya ante los bombardeos lanzados por el gobierno contra un grupo ligado a Al Qaeda que tomó la ciudad la semana pasada. El primer ministro iraquí instó a la población a obligar a los insurgentes a salir de la ciudad. Una corriente de frío intenso empezó a descender por el medio oeste de Estados Unidos donde las temperaturas podrían alcanzar mínimos de récord en los próximos días. Cientos de vuelos han sido suspendidos y numerosas carreteras están bloqueadas. El presidente panameño Ricardo Martinelli se reunirá con la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, para hablar sobre las obras de ampliación del Canal de Panamá. La construcción está en riesgo porque el consorcio a cargo, liderado por una empresa española, amenazó con suspenderla si Panamá no le paga un monto adicional al presupuestado. Los funerales por Eusebio, el futbolista portugués de origen mozambiqueño que falleció este domingo, tendrán lugar el lunes en Lisboa. Miles de personas despidieron al legendario exjugador del Benfica en el estadio del club. Puede ver, leer y compartir más noticias en BBCMundo.com. Gracias por ver el video.